¡Venla! ¡Ay Dios mío! ¡No, no, suelaron! ¡Bájate, bájate! ¡No, no! ¡Vas a caer! ¡No, suela! ¡No, no, corrupción! Así intentó huir un grupo de niños y adolescentes que pertenecen a la comunidad ultraortodoxa judía del Centro Habilitado del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIV en el municipio fronterizo de Huixcla, Chiapas. ¡Metirrosos! ¡Metirrosos! Desde el viernes pasado, unos 20 menores de edad permanecen retenidos en las instalaciones del DIF, que es administrado por el Instituto Nacional de Migración luego de un operativo que implementó la Fiscalía General de la República en Tapachula para detener a dos líderes de la secta religiosa, Lev Tahor, uno de origen estadounidense y otro israelí. Acusados de presunto tráfico de personas, abusos sexuales y violaciones contra menores de edad, así como de delincuencia organizada, los menores de la secta hablan una combinación de español, inglés, alemán y yidich. En su protesta causaron destrozos, rompieron vidrios, lanzaron objetos y golpearon a empleados y guardias de seguridad del DIF. Los niños están gritando que quieren salir, están secuestrados, como dicen, y no sabemos qué ellos quieren de nosotros. En la protesta denunciaron que llevan días sin probar alimentos. Durante el operativo del viernes fue rescatado un menor de tres años que fue enviado a Israel junto con su padre. El hombre supuestamente huyó de la secta y fue quien interpuso la denuncia contra integrantes de Lev Tahor en Chiapas. Acá tenemos los papeles. No hay ni un orden de juez que pueda agarrar ni un niño. Hay orden de cateo para buscar cosas. No hay orden para llevar ninguno. La secta ha sido señalada de permitir matrimonios entre menores de edad, implementar castigos severos a niños y obligar a niñas a cubrirse completamente con túnicas. Hace varias décadas salieron de Israel, se establecieron una temporada en Canadá, luego migraron hacia Guatemala y desde hace diez meses se asentaron en el ejido La Independencia en la zona alta de Tapachula. La Embajada de Israel en México no ha fijado postura en torno al tema. ¡Guay! ¡Guay! ¡Adiós! 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 ¡Mila amigos de mí! ¡Adiós! ¡Adiós!